Avanzan los torneos municipales en las diferentes categorías organizado por la comisión de este deporte. Este es un campeonato que se hace anualmente hace más de 40 años, campeonatos municipales, todo auspiciado por el Instituto del Deporte y Recreación como Ilderba, y aquí estamos participando con niños de edad de 4 años hasta de 21 años. Desde los más pequeños se dan cita en las diferentes canchas los fines de semana. Sí, este es el Club Cincuentenario que ya tiene 27 años de creación, pero y por lo tanto estamos aquí con las bases, los pequeñitos que son cuando empezamos el proceso con ellos. Club Cincuentenario y Real Barranca Bermeja fue uno de los partidos que presenció el grupo de noticias de Enlace. Hemos sacado varios futbolistas ya a nivel nacional, departamental, afortunadamente pues estamos ahí en ese mismo tesón. Los torneos municipales cuna de semillores del fútbol para el rentado nacional. Se está enfrentando con otro club de allá mismo de la Comuna 4 que es Real Barranca Bermeja, entonces aquí estamos en la categoría sub 7. Los chiquillos y jóvenes ahora se preparan para de nuevo este fin de semana mostrar su mejor talento deportivo.